Esta cuestión de los referenciales es algo que a mí últimamente lo trabajo mucho, pero yo lo trabajo más que todo desde la escucha de alguien que no sabe nada de música. A mí me interesa mucho eso, más que nada porque me hace un poco de ruido ir a conciertos de música contemporánea y que seamos solos músicos escuchando. No, me parece que no está tan bueno, me pregunto qué responsabilidad tiene uno como compositor en eso. Bueno, esta primera horita, flashback, yo la hice hace mucho tiempo en el 2002. Le tuve que escribir una partitura analógica, dibujitos. Acá tiene la línea de tiempo y para arriba las alturas. Es muy básica, muy simple. Una estructura lenta, una estructura más bien media, en velocidad. Con tres estructuras, una es figura fondo, que sería esta, donde hay una figura delante sonora. Sonora, imagínense un sonido adelante y algo por atrás.